Bueno amigos, empezamos con nuestro segmento Los Famosos y las Redes. Bueno, y hace pocos días, Dayanara Peralta partió hacia Chile, donde nos representará en el Festival de Viña del Mar 2019. En sus redes sociales ha compartido con sus fans todo lo recorrido previo al gran evento. Así es, le deseamos muchísima suerte a Dayanara, ya la veremos en unas imágenes. Y bueno, por otro lado, una de las famosas con más seguidores en Ecuador, adivinen, decidió decirle adiós a Instagram debido a los malos comentarios que recibió por parte de algunos detractores. ¿Tú lo harías? ¿Tú dirías adiós a tu Instagram? No, 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 yo bloqueo, no sé. El tiempo pasa, la gente se olvida de lo malo que hayas hecho, no sé, creo que no. Sí, yo tampoco lo haría, la verdad. Bueno, la verdad es que tenemos que ponernos en los pies de ella para entender, ya vamos a ver de quién se trata y por qué. Y por otro lado también, Gaby Paz Niño y Dalo Bucarán alborotaron las redes, señores, con sus imitaciones de Anuel y de Karol G, pues, ¿quieren vernos? ¿Quieren vernos por ahí bailando? Yo ya lo vi, yo también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos famosos y muchos más y lo que dicen las redes. Con la bandera de Ecuador en las manos y en el corazón, viajó hacia Chile la guapa Dayanara Peralta, quien nos representará en el Festival de Viña del Mar 2019. Los familiares y fans de la cantante fueron al aeropuerto a despedirla y a desearle lo mejor en este nuevo reto. ¿Y quién diría que en el mes del amor y la amistad, la relación entre la coqueta del cerro y David de Pablos llegó a su fin? El cantante anunció la ruptura amorosa en su cuenta de Instagram, mientras que Evelyn Vanessa Calderón ha preferido no pronunciarse, pero al parecer quedaron en buenos términos. Samantha Gray sorprendió a sus seguidores desapareciendo de las redes sociales, luego de que recibió varias críticas e insultos por supuestamente no ser amable con sus fans. La actriz decidió cerrar todas sus cuentas. El comunicado lo hizo a través de WhatsApp. Rajaf Villacreces y Toño Abril festejaron a lo grande el primer año de la pequeña victoria, con la temática de la granja. Los felices padres celebraron a su primogénita rodeada de sus familiares y amigos. Fer Gallardo recibió el mejor regalo de San Valentín, y es que la presentadora se fue a Galápagos junto a su novio Ricardo Blanco. La parejita ha compartido románticas imágenes de su visita a las Islas Encantadas. ¿Será que Fer regresa con anillo en mano? La despedida se va al chiquitín. Richard Barker compartió con sus seguidores en Instagram la noticia de que su hijo Sebastián se va a realizar estudios en Alemania. Con mucha nostalgia y sentimientos encontrados, él y su ex Maribel Solínez despidieron a su hijo que inicia una nueva etapa en su vida. ¿Se quita la gente vacía? Sí. Y el puro estilo de Carl G y Anuel, Gabi Pazmiño y Dalo Bucaram compartieron con sus seguidores videos imitando a la pareja del momento. Aunque lo hicieron para entretener a sus hijos, ellos dicen estar igual o más enamorados que los cantantes. Iguales o no, se nota que esta pareja sabe cómo divertirse.